Música Bendita, adoremos con alegre canto Bendita el buen vino de él Hoy ha nacido Rey de los ángeles Bendita, adoremos Bendita, adoremos Bendita, adoremos Al Rey Jesús Cantante glores Por los celestiales Resuelve el tiempo Angélica Gloria, lancemos Al Dios del Cielo Bendita, adoremos Bendita, adoremos Bendita, adoremos Al Rey Jesús Señor, nos gozamos En tu nacimiento Oh Cristo a ti la gloria será Ya en la tarde En tu nacimiento Bendita, adoremos 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 Bendita, adoremos